En el Señor dice su palabra, y la palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Y todo lo que en Él habita, todo lo que habita en la tierra ha sido creado por Dios. Y antes de iniciar la oración, yo quiero darle la gracia primero a Dios, luego a nuestro subalcalde. Y a su nombre, a la gloria, le vamos a dar la gracia popularmente porque en este momento, en esta fe, aproximadamente 15 días, nosotros perdimos una tía, la hermana sube la noche y la mamá. Entonces, en este momento, estamos presentados con la hermana sube la noche y nos pasaron media hora que nuestra compañera Juana llegó con el ataúd, andada por el ataúd. Nosotros le damos la gracia, pero a todos los cuales, en este momento, en este momento, tanto lo necesitamos. No porque tenemos política ahora, sino que hubo en Él una persona humanitaria, una persona que nos da la mano en el momento que nosotros nos desplazamos. Y nosotros necesitamos una gente que vele por nosotros. Y para no dar la reunión de esta noche, vamos a darle la gracia para darle inicio a esta maravillosa y bella reunión que tenemos hoy en día. Amantísimo Dios, Señor, te damos gracias por estar en esta parte, Padre amado. Gracias por lo que tú has permitido, Padre amado, que se estén realizando en este día, Padre amado. Señor, ponemos en tu mano todo lo que estamos haciendo, Señor. Todo lo que se hará, Señor, en tu mano está, Señor. Te pedimos con gratitud, Señor, y con alegría, porque te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos que quite todas aquellas cosas que sobres, y que pongas todo lo que hagan falta, Señor, en esta noche. Señor, venimos aquí porque sabemos que eres el creador del cielo, la tierra y todos nosotros. Y ponemos todas las cosas que hacemos en tus manos, Padre amado, porque tuyos son. Y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por la palabra, nuestra pastora, nosotros nos acostumbramos a con cada actividad ponerla en manos de Dios. Queremos de la misma manera saludar de manera especial al presidente de Dirección Media, y presidente del Bloco de Buenos Aires, el señor Gonzalo Rodríguez Amarante. Y la misma manera, la insignia astrola, presidente de Dirección Media. El señor Rodrigo Fili, presidente de Dirección Media. Ana Cruz, presidente de Dirección Media. Ana Cruz, presidente de Dirección Media. Ana Cruz, presidente de Dirección Media. Luis Luis Montilla, presidente de Dirección Media. Luis Montilla, presidente de Dirección Media. Luis Montilla, presidente de Dirección Media y coordinador del Bloco de Buenos Aires. Bienvenido de Los Santos, presidente de Dirección Media. Pedro Rodríguez, presidente de Dirección Media y precandidato regidor. Quiero mencionar a Alberto Díaz, vicesecretario de Derechos Humanos a nivel nacional de la Fuerza del Pueblo. A Juan Pinto Cruz, vicesecretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Los precandidatos a regidores de la Fuerza del Pueblo. Pedro Rodríguez. A encigliar de Rodríguez Cotis. Carmen Soto. subscribed. Luis Gómez. Luis Gómez. Daniel Parra. Luis Gómez. De la misma manera. Los precandidatos a diputados. Oscar Rivera. Y el señor Felipe Féliz Cuki. un saludo al próximo y seguro alcalde Aguilino Serrano Serrano también señores por último nos quedaba quedando la compañera ya mía, Semana Rodríguez también, que fue lo que fue la candidata leidora vamos a darle las palabras de bienvenida que fue lo 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 que creóías que es 그때 consiguh de la audiencia